El centro de monitoreo cumplió 100 días, se van reforzando con nuevos equipos y además ahora una web. 9-2 están puestas desde hace no más 15 días, o sea que prácticamente durante este tiempo fueron 7, lo cual nos demuestra que tenemos que comprometernos como sociedad. El cruce de semáforo en rojo es uno de los cementos de mayor peligrosidad, que no solo pone en riesgo a quien conduce, sino obviamente a quien cruza ese semáforo, que de ninguna manera espera, al tener onda verde, que haya alguien que lo esté interceptando. Suelen ser, obviamente, los accidentes de mayor gravedad, con mayor riesgo físico, y reitero, la convivencia hace que respetemos las normas, no solo porque es correcto hacer, digamos, un caso estricto a la ley, sino porque se trata de una cuestión de respeto hacia el prójimo y hacia la vida del prójimo. Le decimos que la prueba ahora está, la página está en estado beta, en 15 días la vamos a tener funcionando, una página muy interactiva, donde uno claramente primero entra de acuerdo a la movilidad, cómo se va a mover, si se va a mover en transporte urbano de pasajeros, si se va a mover en bicicleta o si se va a mover en automóvil particular. Una vez que ingresa se ve el plano de la ciudad y ahí hay 5 íconos diferentes, donde esto no está marcando eventos, o calle cerrada, o calzada restringida, también puede haber el semáforo que no está en funcionamiento, también puede haber el ícono de congestión, y bueno, ahí uno claramente ve todos los distintos hechos que hay, también haciendo un clic en el hecho, se sabe a qué se debe, si es por una obra, si es por alguna manifestación, se sabe claramente por qué es. Y después también eso repercute también, por ejemplo, en el caso del transporte público de pasajeros, cuando hay un corte de calle, uno también haciendo clic en la parte de transporte, ve el cambio de recorrido, o sea, qué recorrido nuevo usa el colectivo para esquivar ese corte de calle. Así que la verdad que es una página que creo que va a tener muchísima utilidad para los usuarios.